Hoy les voy a enseñar lo que en las escuelas les llaman historia reciente y que sin duda va a quedar en los libros de historia como un evento trágico que marca una gran parte de la humanidad. Imaginate ser un chino el 17 de noviembre de 2019 e ir a un restaurante a comer. Nuestro buen amigo, llamémosle Liu Kang, le pide una sopa de murciélago a nuestro chef favorito, Zhonggui Sakakaka, porque parece ser que a Liu Kang le daría mucho la cola y la sopa de murciélago supuestamente alivia estos dolores. Cosas de chinos. Sin embargo, cuando Zhonggui puso a Batman en la sopa, le dejaron los dos juntos los muy hijos de puta en cuarentena mundial a toda la población. Lo que repercute en que si toda la gente que vive en mi casa está en mi casa, no puedo hacer los videos que suelo hacer con tu total libertad. Porque yo siempre que quería hacer un video tenía que aprovechar cuando estaba solo. Y si ahora está lleno de gente, obviamente no los puedo hacer sin quedar como un autista ante mis viejos o que haya mucho ruido a fondo. Porque como mi casa es chica, se escucha la tele, la música de fondo, mi hermana gritando, mis perros ladrando, mis viejos cogiendo. Y para hacer un video con el audio como si estuviese en un ciber... Para eso no hago nada. De hecho ni es algo que yo mismo vería, así que no. Si hago las cosas así, las cosas no van a quedar como yo quiero. Y para eso no hago nada. O también si tuviera que aprovechar cada momento que estoy completamente solo, ni eso puedo, porque con la cuarentena son nomás como dos minutos cuando... No sé, se van a comprar pan. El punto es que tengo muchos videos preparados, pero que no voy a terminar por la situación de mierda en la que estamos. Así que no voy a poder subir videos, no porque no quiera, sino porque no puedo. Algunos me dijeron que si no puedo hacer videos, haga streams tanto en YouTube como en Twitch. Que daba igual la plataforma. Sin embargo, no quiero poner en duda la inteligencia de estas personas, pero si ya escucharon las razones por las que no puedo hacer videos, estoy más que seguro que se dan cuenta de por qué tampoco puedo hacer streams. Mi recomendación, si es que les interesa mínimamente el contenido que hago es... 1. Darle a la campanita de mierda. Porque mucha gente me decía que no les llegan las notificaciones de cuando subía algo, pero en esta ocasión lo menciono para que les llegue la notificación cuando pueda subir algo. Porque si no subo alguna mierda mucho tiempo, estoy seguro que YouTube más tarde ni lo va a notificar por el entretiempo que hay. Así que... caca. 2. Si les interesa también me pueden seguir en Twitter, porque ahí soy activo y me gusta mucho porque encuentro muchas cosas con las que reírme. 3. También se pueden ir al server de Discord, donde lamentablemente nos la pasamos jugando en LOL. Estas son cosas que no menciono regularmente en los videos, porque terminar uno diciendo algo como, ¡Ey! Si les gustó el video, sígueme en Twitter, Instagram y por la puta calle también si quiere. No me gusta y siento que caga las cosas que quiero dejar para el final. Así que aprovecho en este video, que ya de por sí es una mierda, para decirles acá, por si no sabían que usaba Twitter. También si gustan pueden ver canales que recomiendo, como Salvi, que el chiste de sus videos es reírnos de sus ataques de quesofrenia. Mi amigo Groni, que también empezó a hacer videos. O si les interesa ver cosas polentas, el canal de Camfri que, por si no se dieron cuenta, está narrando este video. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Todos los links van a estar en la descripción de este video. Por último, también quería recomendar a Salvi, porque... Salvi.